A. Señor, de verdad... ¿Se pasa mucho? pero la vida es difícil la vida es más difícil que hacer gárgara con polvo de talco señores, la vida es muy complicada fíjate tú que hay muchas cosas buenas de tener palienta pero muchas, ¿eh? pero también hay cosas malas por ejemplo, una de las cosas malas en mi caso de tener palienta es suegra mi suegra de verdad, señores tiene una cara que impone tiene la misma cara que tiene este Lenny y Esteban cuando estaba desculado de más que baile ¿sí tenés tú la cara que tiene mi suegra? que yo tengo una parcelita con mis tomatitos sembrados, mis lechupitas mis pimentitos, todos los años comen yo un espantapájaro, bueno, pues los pájaros se comen todo lo que hay, hasta dormís, se dan por riones no es verdad se comen todo lo que hay, bueno, pues este año el espantapájaro, en la cara le he puesto una foto de mi suegra, bueno, pues los pájaros me han devuelto a los daños pasados, yo viste tú un espantapájaro, es increíble, de verdad mi suegra cuando me vio a mirar cara pensó lo mismo que habéis pensado todos ustedes en la que me habéis visto a mirar cara y sí, es verdad, lo reconozco fumo porro tampoco tiene que ser verdad que es un monólogo todo chaval que fume porro igual que yo sabrá que detrás del porro va mollete con nosillas que no hay mollete con nosillas va desde yo, quizás si yo todo chaval que fume porro igual que yo sabrá que cuando tú te haces sabrá que cuando tú te estás haciendo el porro y la amiga la tiene en esta mano el papel está en este bolsillo o no tiene papel y te presenta el esquiozo ahí el esquiozo papel no ha tomado sabido tú sabrá que fume porro igual que yo sabrá que cuando tú fume no pasa está deseándote que te llegue otro y yo y yo sabrá que la música a eso yo en verdad estaba pensando alguna vez llevaba el papel unos chatos de hor één unos chatos de hor één todos los chaval que fume porro igual que yo soy yo Los señores sabrán que cuando tú fumas porro, tú la vida la ves de otra manera, es un mundo de color, rosa, pink, azul, blue, amarillo, hielo, cuando llega amarillo, hielo, que vengo a colo porque la iris me da un amarillo. Don chaval que fume sabrá que la vida se ve de otra manera, señor, yo un día que fumé mis cigarrillos, me comí mi baguette y todo chaval que sea fumador de porro sabrá que dentro de la baguette va otro porro, o sea, señor. Y en mi segundo trompo, señor, empecé de los cachillos de pan que habían caído de la baguette, empezaron a llegar hormigas y hormigas y hormigas. ¿Habéis observado una mala hormiga? El que había observado que fuma, ¿eh? Que digo yo que si las hormigas son, si las hormigas son trabajadoras, cotizarán. ¿Tendrán que se ha enamorado una hormiga? ¿Habrán sufrido los recortes? Vaya, cuérdate. Que digo yo que si una hormiga es trabajadora, tendrán un encargado, ¿no? ¿Qué digas? Encargado un domingo, un domingo, ¿eh? A las once de la noche. ¿Ustedes van? ¡Venitos pa'cá! Pobre mía, acabo de ver los mismos tres tíos comprando dos paquetes de pipa en el tío. Se han sentado en el tercer rango en contrato por el parque. ¡Ya he quedado en el mundo recoyendo, mi maría! Y todos los hormigas, ya hay unos papos, tíos, que no sean de pie con la su millón. ¡Que no tengan quito! ¡Vamos! 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 Yo me acuerdo cuando me dije a mi paleta, Jorge, 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 te voy a presentar a mi madre, yo me casé de penalti, de verdad, mi paleta con una barriga ya de 7 meses, si te voy a presentar a mi madre, yo le digo, ahora no, que ya no hay remedio, me dice, Jorge, esta es mi madre, yo le digo, ahora si tuvieras bigote, vos soy de tu padre, o no, vos tenías bigote y me era la madre, te voy a presentar, no, no, yo no me llevo de tu frente, pero aquí está en el caso, señores, fíjate tú, las cosas me pasan, estoy muy puteado, porque todo el mundo, yo soy una persona que últimamente me está gustando a coger los libros, si esto voy volviendo a repasar, porque se me están viendo las cosas, y he podido observar que en Sevilla no hay playa, tío, no hay, ¿se habéis dado cuenta? Nosotros en Sevilla, yo soy mucho de Montequito, no soy de Piscina Municipal, soy de Club Social, ¿eh? Si es que el tiqueo culo, ¿eh? Hay que ver a la niña, no sé quién, que se ha puesto la toalla de mi niño, que es el niño, ¿eh? Que el tiqueo culo. Pero yo, señores, soy de Piscina Municipal, estoy tieso como una mojada. Todo el mundo me está riendo la cara también, sabrá que no soy de paga entrada, que soy de saltarme por trato. Yo me voy con mi colega de Piscuqui de toda la vida, él ya que se salta, se salta. Se lleva las aletas, ¿eh? Se lleva el tubito para respirar, la capita. Él es de bañarse del tirón, nos saltamos a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, se baña del tirón de la piscina, tío. Me dice, yo me he tenido de agua buena, buena, tío, y tan fría la boca, tan buena la vieja, coño. Es muy pesadísimo, tío. Él se va, nadando. Yo no soy, yo soy un friolero, tío, pero friolero, de verdad. Si hay alguien comiendo, por favor, con la mitad, donde sea, que para de comer. Que os voy a enseñar la pierna. Todo hasta alto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo soy muy friolero, aquí se mete el frío que no veas, señores. Con los pelos parece una parcela abandonada, que es una cosa. No sale la cámara, deja ir. Aquí se mete el frío que no veas. Yo soy de pie, pie metido en piscina. Yo he comido un pie metido en la piscina, y mi colega se va, al rato viene, señores, se me agarra aquí a la pierna, y es bien, con el reloj casio, en negro. Y yo, bueno, ¿me trae cuánto, cuánto debajo de agua? Y yo agarro para la calvita, coño, que estoy al lado, que tengo una pileta y te va, no, tío. Él se va, él se va, al rato me deja ir a la piscina, y se me pone la típica, la típica avispa, la típica avispa de espletín en piscina, ¿eh? Esta avispa que ya no hayas sentado, se va a la avispa al lado, tú, un poquito para el lado, el avispa, un poquito para ti. Y tú, un poquito más al lado, el avispa, un poquito para ti. Y tú, disimulando para que no se dé la gente cuenta de que te da a mi hijo de la avispa. Y me llega mi colega y me dice, no, padre, ¿cómo ves, tío? Yo llego a la avispa quedando en mi cuenta. Y yo le decía, padre, deja, hombre, eso no hace nada. Venga, te voy a caer a la avispa. Y yo se va a caer, tío, un poco a la avispa, ¿qué es que se va a caer a la avispa? Yo soy otra avispa, ¿qué, coño? Es más, es más, ¿quién ha hablado alguna vez con alguna avispa para que le diga a la avispa la contraseña y para que nos fijemos qué hace? Y en un momento que se me puso la avispa ahí al lado, señores, digo, esta es la mía. Cogí la babusha en la mano, miré la avispa y cogeron mis muertos antes de que llore mi madre, que llore la tuya. Y pegó un babushazo en el pletín, señores, y se me escapó, y se me escapó. Y dice tú, hay una avispa, y encima estamos bloqueando. Y ahí llega un momento que te da igual, además te subas los cojones de que la gente vea que te da miedo de la avispa. Tú ya estás así, ¿cómo te vas a hacer morrer por toda la piscina? Ahí llega un momento de tranquilidad, me vuelvo a poner otra vez con mis pies en la piscina, señores. Y me vuelve a llegar mi colega. Y me dice mi colega ¿Cuánto me da si me buceo el ancho de la piscina? ¿Qué quiere que te dé, tío? Un premio enorme, un príncipe de las tuyas, ¿qué quiere que te dé, tío? Y te dice, pues mírame por lo menos. Venga, él se pone aquí a coger aire. Me está mirando, te estoy mirando, coño. Y señores, cuando se pone a mocear, yo me distraigo por la chavalita que está enfrente, también de pie metido en piscina. Ella es friodera, igual que yo. Siempre cuando está sequita, hay un típico gilipollas que se tira al lado de ella, haciéndolo de bajo para uno. Y la pone espineando, que es el mismo típico gilipollas que hace después del agua lo del agua. Y se sale del agua así, y se sale del agua así. ¿A qué sabe? Lo vengo a pasar. Señores, ven a viajando ya concluido con el primer pase, porque esto es complicado. Mucha gente de aquí dirá, no, yo estoy en la piscina. Seguro que ninguno sabe que es lo primero que hay que hacer a la que se llega a una piscina. Porque tu madre te prepara a ti dos molletes, uno con fieles de empanado y otro con chorizo. O uno con tortilla y otro con chorizo. Tortilla y fieles de empanado, un de empanado. Tú llegas a esa piscina, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Señores, antes que nada, busca una sombrita. Busca una sombrita para dejar la mochila. Coloca un mollete que te ha preparado tu vieja. Y tú lo pones por allí, señores, a sombrita. Y el sol, el sol, porque tú eres el primero que te comes, seguro eres el de empanado. De hecho, yo soy el segundo que es por manejo. Y el sol está rica cuando tú pones la mochila, la sombrita, y dice el sol. Mira, riquipoña, se cree que no me muevo. Y hace todo. Y cuando va a jugar a las 4 de la tarde, por el mollete con chorizo, parece el mollete que se ha puesto mal a por la regla. La mollete colorada por dentro de él. Ahí es que señores, vuelvo a decir, ven concluyendo el primer pase. Pero me había contado un chistecito de saber el telón, ¿no? Bien. O como me había par de porro, me había contado un chistecito de porro. Los dos compadres tienen harto de porro. Y le dice uno a otro, yo, compadre, traigo los ojos colorados y dice, trae telón. Se abre el telón. Se abre el telón. Sale un chaval borracho con una taja, con una taja con un borrico. Un chaval borracho con un borrico, con gafas. No tiene por qué estar aquí. Sentado en un sofá, señores, y una piedra de grifa al lado. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Harry Potter y la piedra. Respira el sofá. Se abre el telón. Este es muy pasín. Hay muchos que son muy pasín. Se abre el telón. Sale un cartón de tinto en lo alto de una mesa. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Extinto básico. Se abre el telón. Sale una patera, una patera, llena de pendrive. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Memorias teatricas. Se abre el telón. Este es el mío, ¿eh? Se abre el telón. Sale un chaval. No, quítamelo, ¿eh? Se abre el telón. Sale un chaval borracho. Me equivoco. Me equivoco. Se abre el telón. Sale un chaval, un domingo por la mañana, pidiendo un espinifén en las tres mil viviendas. Se cierra el telón. Se llama la película Rezacón en la beca. Se abre el telón. Sale. Carmene Marchante en pelota. Y hasta no sé de reír, pero reírse de verdad. Y al lado de esa bataki en pelota, y hasta no sé de llorar, pero se tiene que llorar. Se cierra el telón. No, mentira. Tiene que cerrarse. La Carmene Marchante en pelota, la gente para tránsito, pero no sé de llorar. Y por abajo, ¿a cuál te empujarías? Se cierra el telón. Puedo tirar la película. A la triste. Esto es para gente que no se haya sacado el carnet de estirar a la tercera, ¿eh? Se abre el telón. Se abre el telón. Sale el zapataki en pelota. Se corre el telón. Se abre el telón. Se abre el telón. Sale un rumano. Se lleva el telón. Hay un rumano aquí, lo retiro. Se llama la película. No, no. Es un rumano. Hay que ponerle la puerta. No, no, no. Es un rumano. Se abre el telón. Se abre el telón. Diciéndole a la madre que no hace los deberes del colegio Porque no le sale de los cojones ¿Cómo se llama la película? ¡Cobra! Señores, muchas gracias El segundo pase Una mitad más Yo ya tengo tiempo sin cuarta de edad Porque nada más no soy de los ojos cerrados El segundo pase un poquito más Ahora nos incluyo, no? Ahí en cada uno, no? No, no, no digas company ¡Claquí, sí, sí! Gracias Gracias